Sorpresa causó la noticia de que la encuesta CACEN 2011, la más importante que se realiza en el país, incluyó preguntas del tenor, ¿qué tan feliz es usted? Lejos de ser un hecho anecdótico, la inclusión de este tipo de interrogantes da cuenta de la importancia que está cobrando este factor como motor del desarrollo humano. La tendencia, que recién está aterrizando en nuestro país, es promovida por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al cual Chile ingresó en enero de 2010. La OCDE recomienda, con su filosofía y orientación de replicar en políticas públicas las buenas prácticas de los países, recomienda hacer medidas de felicidad o de bienestar en las personas. Yo creo entonces que Chile recoge esto y se incorpora en la CACEN. No somos un país que comparativamente tenemos un nivel de felicidad intermedio solamente, no somos un país especialmente feliz y yo voy a ser más crítico aún y decir, mire, si consideramos que la felicidad es lo opuesto al suicidio, Chile tiene tasas de suicidio que por lejos han crecido más del 100% en los últimos 15 años y que nos muestran la cara, la antítesis de la felicidad que sería la tristeza, el pesar, la pena y finalmente en el caso extremo del suicidio, la decisión de quitarse la vida, nos muestran en niveles muy altos. Pero ¿cómo se puede medir la felicidad? ¿Qué importancia tiene hacerlo? El investigador Emilio Moyano, quien lleva años estudiando el tema, afirmó que avanzar en esa línea no solo es posible, sino que es fundamental. Hay que hacer investigación sistemática que nos diga qué hace feliz a un pueblo. Una cosa es medir la felicidad y es un paso elemental, por así decirlo, necesario, necesario, muy bueno que en Chile se esté haciendo, pero el paso de los investigadores o el paso siguiente es preguntarnos, bueno, ¿de qué factores? Depende que la felicidad se explique o varíe. Y por lo tanto, tener más herramientas de intervención con mayor certidumbre para cambiar los estados de felicidad en función del cambio de los factores que la provocan. Según Moyano, para mejorar la sensación de bienestar en la población y ser más felices, se requiere avanzar en el desarrollo de políticas públicas dirigidas a fortalecer el bien común.